Si queréis comprar monedas, hacedlo en cifachip.com, ya que ahí es donde encontraréis las monedas más baratas y sobre todo, con el autocomprador llegarán en dos minutos Hola youtubers, bienvenidos de nuevo mi canal, aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo y como estáis viendo en vuestras pantallas, llega la hora de compartir con vosotros el torneo de San Patricio que os había prometido, que si realmente lo conseguía, pues que lo compartiría con vosotros os haría un breve resumen y la verdad es que tengo mucho de lo que hablar de este gran torneo sobre todo digo gran por el beneficio que podemos quitar si lo ganamos no porque sea un torneo de la hostia, ya que veréis a continuación y os explicaré que me ha pasado pero bueno, sabéis que iba a ir con unos rapazos y furiosos, después he cambiado el equipo, he jugado contra Pumuskor bueno, me han pasado varias cosas y finalmente hacéis aquí viendo un casi full grim ¿Qué significa eso? Bueno, que he cambiado prácticamente todo el equipo y aún por encima añadimos al lateral izquierdo del 92 de ritmo que era casi imposible de fichar y finalmente lo he podido fichar y después tenéis ahí, tenéis una alineación completamente diferente a la que suelo utilizar esa es la 4-1-2-1-2 y realmente la utilizo porque quería tener más control en el medio del campo utilizando tres jugadores que me han tocado en sobres y los otros tres voy a intentar hacer, bueno, lo más rápido y furioso que se pueda hacer con los irlandeses y sobre todo con un Robby King que me ha sorprendido ya que me gusta mucho más que Long y sobre todo con un Maguidia 3D con penetración que lo voy a utilizar de gancho sobre todo para intentar aprovecharme con su velocidad ya sabéis, es el más rápido de todos los irlandeses y quería aprovecharme lo máximo posible y me ha salido bastante bien como veréis a continuación los clips este torneo realmente tengo mucho de lo que hablar ya que no es un torneo que le esté convenciendo a la gente ya que el nivel de los jugadores son bastante básicos es que quiero decir con esto, bueno, que si ponéis a jugar vuestro rival va a ser tan flojo como los jugadores que vosotros tenéis y al final queda un partido bastante feo voy a ir dándole caña al torneo, vamos a ir, bueno, vais a ir viendo los clips vamos a empezar, vais a ir viendo los rivales vais a ir también viendo los goles que voy marcando los que me van marcando, voy a hacer un breve resumen y al final de todo quiero preguntaros si quiero como hacer una encuesta, vale que si resucitar la serie que teníamos de... porque realmente me ha gustado hacer esto otra vez me ha recordado casi a mis principios a mi principio del canal cuando hacía lo de Rey de Copas que, bueno, que subía y compartía con vosotros las copas que iba ganando con mis diversos equipos de Rápidos y Furiosos y así, así la verdad que me ha gustado bastante volver a editar de esta manera este capítulo de irlandeses y sobre todo queda en vuestras manos que si queréis que continúe haciendo esto con otro tipo de torneos pues lo comparta con vosotros y realmente yo siempre juego en los torneos sabéis que me encanta jugar en los torneos y bueno, hoy podemos ir compartiéndolo y comentándolo por encima pero ahora vamos a hablar de este torneo en concreto lo que os estaba diciendo era que el nivel era bastante básico y realmente acabé un poco harto de este torneo hasta que realmente empecé a fichar a los verdes ya os digo, me tocaron los tres del medio del campo o sea, soy el primer propietario y los otros tres de arriba los he fichado y a Coleman también y a Ossi también me han salido por unas 20.000 moneditas y quería aprovecharlo y realmente a ver si se notaba en el campo si os tengo que ser sinceros realmente desde que los fiché a esos jugadores no he perdido partido no sé si es mi subconsciente o si es algo que está dentro de mí o si es handicap, o si es rachas o si no sé lo que es pero realmente noto que este long verde me va muchísimo mejor que el otro long y el Robby King ya de largo o sea, de largo, de largo, de largo ya que me ha cumplido en todos los partidos en todos los partidos que hay que jugué con él no confiaba en nada de hecho, mi primer equipo que he compartido con vosotros de Rápidos y Furiosos de Irlanda pues lo tenía en el medio del campo y al final me dio muchísimo rendimiento en el medio del campo como veréis ya y estáis viendo en los clips pero sinceramente os tengo que decir que me han ido muchísimo mejor ya estáis viendo un Magui impresionante en el medio del campo los rivales se me marchaban en semifinales no, en cuartos de final se me había marchado estaba todo a favor hasta que llegué y os tengo que decir llegué a cuartos de final y al finalizar el partido me habían echado para atrás mi sorpresa fue que cuando me echaron para atrás sinceramente pensé que el torneo lo había perdido pero cuando me volví a entrar seguí en el mismo puesto esto lo he editado y lo he puesto más o menos para que sigáis viendo en cuartos de final yo os digo me habían echado para atrás volví a repetir el partido y ya lo he cortado de la manera que parezca que es continuo pero me habían echado para atrás y sinceramente me había cagado en EA Sports y llegué al momento que bueno tuve que repetir el partido y realmente pude pasar a semifinales ¿qué pasó? llego a semifinales y veréis bueno la paliza que le metemos a estos jugadores o sea al equipo rival con este full casi grim y después finalmente la final lo que me había pasado es que la había ganado y me había echado para atrás esto también lo he dicho y no lo pongo pero me había echado para atrás y realmente sí que me había cagado en todo o sea en todos sus muertos porque pensé que no me iba a ganar al jugador que son 20.000 monedas al final y al cabo me echó para atrás me volví a meterme en Ultimate Team y sí que es cierto que tenía ese jugador y también tenía las 20.000 monedas pero ya estáis viendo en el nivel en el que está EA Sports que era lo que quería tocar ¿no? estamos a un nivel el que realmente ya no sabe si fiarte de jugar un torneo si no fiarte no sabe si te va a echar para atrás no sabe si te va a reiniciar el torneo a día de hoy es una putada ya no solo el juego este en sí este torneo que la verdad que es bastante flojito pero te quita las ganas de jugar en todos los aspectos no quieres realmente no quieres perder el tiempo para nada porque llegas a una final y que te eche para atrás sinceramente es bastante pues bastante feo ¿no? por decirlo de alguna manera y EA Sports aprovecha ese tipo de cosas para echarle la culpa a las páginas de monedas y cuando ahora ya no hay páginas de monedas supuestamente pues no son capaces ni de arreglar su propio juego yo creo que desde aquí no llegará a nada ¿vale? no llegará a nada pero ojalá se den cuenta de que están fastidiando a todos los usuarios tanto los que compran o los que no compran monedas y realmente están haciendo un juego pues un poco estúpido por decirlo de alguna manera ¿no? porque si realmente vas a jugar un torneo y llegas a la final y te echan para atrás pues no sé no sé no sé qué pensar ya bueno y dicho todo esto ahora vamos a tocar más un poquito un tema que bastante me interesa también que yo no quiero pensar que soy el único loco que ha puesto jugadores verdes en el campo y sinceramente ha notado esa diferencia así que espero todos vuestros comentarios sinceramente vuestra experiencia en el torneo si os ha ido mejor por poneros un ejemplo yo a mí sinceramente me ha ido mucho mejor el long verde que el long normal el long normal la verdad que me había hasta defraudado ya que anteriores años era mi jugador predilecto de este torneo siempre basaba mi juego en él siempre bueno realmente me encantaba ¿vale? el long me encanta personalmente y después este año pues me ha defraudado bastante ¿qué pasó? que ya estáis viendo que me está marcando muchísimos goles pero este ya es la versión verde de ese jugador realmente corre que es una pasada se desmarca muy bien y acompañado por Robby King como estáis viendo en esta misma jugada ha sido una pareja impresionante e impecable sinceramente los goles que estáis viendo tampoco son de muy allá siempre son a asegurar este torneo me tenía bastante cansado quería ganarlo para todos vosotros pero también lo que os tengo que recomendar es que vosotros mismos si no tenéis dinero para asichar los verdes o para cualquier cosa que os pase no os desanimar de este torneo ya que son 20.000 monedacas chaval estamos hablando que es el torneo con la mejor recompensa de todas y ya no solo son 20.000 monedas sino que son 20.000 más el jugador verde que vas a poder vender por 10.000 monedas y sinceramente vale la pena que te aburras de este torneo vale la pena por lo menos ganarlo dos veces o ganarlo una vez o jugar intentarlo 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 de verdad os lo recomiendo que lo hagáis porque vais a sacar mucho beneficio de esto y a lo mejor pues os ahorráis unas horitas de tradeo estáis viendo que nos vamos directamente ya a la final y este va a ser nuestro rival paca pam 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 ahí lo tenéis todo topado el tío sinceramente cuando lo vi y el partido por perdido estaba en llamada con mis amigos y sinceramente me cagaba en todo otra vez ya me había costado llegar hasta aquí sinceramente como para que me toquen un tío gilipollas con todos los jugadores topados no digo gilipollas sino el gilipollas fui yo no doparlos también está en todo su derecho de dopar los jugadores que quiera ya que yo también lo he hecho en otros torneos dopar los jugadores tal te vas y ganas el partido y te quedas más ancho que pancho y ahí estáis viendo empiezo ganando 1-0 y sinceramente me motivé todo diciendo ah jódete no sé qué estaba en llamada salte gritando y de repente nada más y nada menos que en 5 minutos me remonta el partido me cago en todo me saco una jugada que bueno realmente ya la estáis viendo la jugada más guarra que hay cuando estás contra un rival de tu estatura por decirlo de alguna manera porque él está guarro como tú que había dopado a otros jugadores pues tú realmente te partes el culo estáis viendo otra jugada de long tuve bastantes ocasiones sinceramente era un partido bastante interesante pero él jugaba ya con un handicap que bueno que tenía a sus jugadores más 10 y realmente me estaba costando muchísimo yo en el campo sí que es cierto que lo notaba y aún por encima ya estáis viendo el tercer gol que me marca totalmente acompañado por la máquina ya que de ese rebote le sale un paso al hueco y después después de hacerme eso le vuelvo a marcar otro gol de estos sacando desde el medio del campo o sea el gol más guarro que hay en todo el FIFA Ultimate Team pues ahí lo tienes yo en esos momentos estaba saltando y únicamente ya quedaba el final del partido donde aquí estáis viendo él me marcó dos de correr pues yo se la devuelvo en el minuto 90 aún más guarra con un rebote que tengo ahí le hago el pasecito y chacataca chacataca ese gol nada más y nada menos que costaba 40.000 monedas en las 40.000 no solo del torneo sino 20.000 del torneo más las 20.000 del jugador y definitivamente ahí tenéis el equipo celebrando el San Patricio sinceramente ahora veréis a continuación como me echa para atrás y después cuando me meto bueno me dan el jugador más tengo incrementado las monedas en mi club pero sinceramente me había asustado bastante ahí tenía una felicidad interna ya que realmente ya tenía el torneo para compartirlo con vosotros para comentarlo y sobre todo bueno realmente te hace ilusión cada vez que te pasa un torneo pero ya veis que aquí me estaba echando o sea que era una putada para mí ya me había echado en cuartos de final o sea estaba flipando pero flipando flipando y definitivamente conseguimos lo que queríamos así que ya lo único que os tengo que preguntar es que si queréis que empiece a subir este tipo de torneos con rápidos y furiosos todos los torneos que vayan sacando cada semana montaremos un equipo de rápidos y furiosos para intentar pasarlo era una serie que tenía ya os digo desde el principio desde que empecé en el canal era una serie con más fuerza en mi canal y así que poco más que deciros si queréis ver esta serie ponedme en los comentarios también ponedme como os fue San Patricio vuestra experiencia y poco más que deciros así que como siempre chavales espero vuestro like vuestro comentarios y nos vemos en la próxima chavales